Uy, el abuso económico, conozco un buen de casos, hermano. Se me pasa el comodino, el que quiere comer, quiere bañarse, quiere ver la tele, quiere estar cómodo y quieres poner un peso, ¿no? Pero pues es mucho de las familias mexicanas. Hay que ir erradicando sus costumbres y que las mamás vayan cortando un poco a esos familiares que les dan todo. Diría un autor que el mayor apego de esa gente es por parte de las madres, que les dan todo a sus hijos por no querer sortarlos. Bueno, en mi caso, en mi familia no sucede eso, pero pues hice de casos que no aportan nada a la casa y pues es algo incorrecto, ya que todos tenemos responsabilidades y merecemos aportar algo que ayude a la familia. Pues no ponen ni un peso, pero pues yo siento que siento que es la responsabilidad de los papás. Al menos si ellos les dieran desde pequeños una responsabilidad, como muchos, la verdad que nos cuesta trabajar, quizás nuestro país fuera diferente. Familia, estamos de regreso. Responsabilidad, término que se usó muchas veces ahorita en este sondeo, u obligación. Ciertamente yo pienso que todos los padres tenemos la responsabilidad de darle, como les dije anteriormente, las herramientas a nuestros hijos. Pero obligación, ¿de veras es una obligación? Obligación de recibir después de que ya di. Obligación o... ¿por qué? Más bien, agradecimiento, sí, agradecer y retribuir un poco todo eso que se te ha dado. Pero obligación nunca. Yo pienso que obligación nunca. Los hijos no son una inversión, señores. Los hijos no son una inversión a largo plazo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ya las escuchamos. Nos hicieron saber todo lo que estaba sucediendo. Mariana. Mira, te platico. Hubo un tiempo en el que a mí no me cuesta nada, porque es mi mamá y mi hermana, obviamente no me cuesta nada darles. Pero hubo un tiempo en que ya, o sea, ya me exigían y me estiraban la mano de dame, dame... ¿Qué tanto tiene que ver Jonathan, tu novio, en esto? ¿Qué tanto tiene que ver esta relación? Porque ellas, las dos, las dos coinciden. Ellas aseguran que a partir de que tú empiezas esta relación con Jonathan es cuando tú cambias por completo, cierras la llave, no solamente en la parte económica, sino que también las haces a un lado, te avergüenzas de ella y que ya no quieres ni siquiera platicar con ellas. Ellas piensan que es por eso, pero no. Claro que sí. Es que no nada más me piden. Ahora agarran dinero sin mi consentimiento. ¿Cómo? Eso no es cierto, Mariana. O sea, jamás me piden. Espérenme, espérenme. Y eso para mí ya es robar. O sea, ya me agarran dinero sin decirme. O sea, ¿cómo es posible? Yo sé que tengo ahí mi dinero. ¿Estás segura? Sí, yo tengo conversaciones. ¿Estás segura de esto? Doña Rosa, ¿cómo está esto? No es cierto. No se le tomó, no se le robó dinero, como ella dice. Sí, yo tengo una conversación. Ella habría comentado. Eso es mentira. ¿Tú tienes una conversación? Sí, tengo una conversación. Yo quiero ver esa conversación. Yo quiero ver esa conversación. Sí, la tengo, la tiene. A ver, vamos a ver. ¿Aquí la tenemos? Sí, me están diciendo que sí. Vamos a ver esta conversación, por favor. A ver, ahí está. ¿Me puedes, por favor, explicar de dónde está el dinero de mi cajón? A ver, Mariana, ¿de qué me estás hablando? Mamá, bien sabes que en el cajón de mi escritorio guardé el dinero para liquidar lo del banquete. Ay, Mariana, siempre dejas dinero en el cajón y me has dicho que lo puedo tomar cuando se necesite. No, mamá, quedamos que nadie podía tomar ese dinero. Fue Yolanda, ¿verdad? ¿Por qué la cubres? No la cubro, Mariana, solo se tomó por una emergencia, no te alteres. La factura del coche se venció y había que pagarla. Tomaron el dinero sin su consentimiento, sabiendo que ese dinero en específico no podían agarrarlo. Es que ella nunca había comentado que ese no lo podíamos tomar. Ella siempre dejaba el dinero. En esta conversación dice todo lo contrario, en esta conversación dice que se había dicho específicamente que ese dinero era para liquidar un banquete y que no podían tomar ese dinero. No, es que el acuerdo era que siempre... Si no me equivoco, ese dinero se podía tomar cuando se necesitara. Es que sí, Gaby. Siempre se podía tomar cuando se necesitara. Yo sí lo tomé, pero Mariana, si te lo hubiera pedido, me lo hubieras dado. Pero es que perdón, perdóname, si ella no se lo quiere dar, tú no tienes por qué tomar. Abogada, dígame si estoy equivocada, pero es que a mí no me gusta usar esta palabra porque es algo muy fuerte, pero eso es robar. La ley no permite este tipo de situaciones bajo ninguna circunstancia. Aprovecharse de una persona por ganar más o por tener mejores ingresos no es permitible y la ley lo protege. Mi reina, tú no has debido tomar ese dinero. O vamos, ok, una emergencia, voy de acuerdo, una emergencia y tuviste que tomar el dinero en ese momento, pero acto seguido vas y le dices a tu hermana, oye hermana, ¿sabes qué? Perdóname. Exactamente. Pero resulta que pasó esto y tuve que agarrar el dinero de lo de tu banquete, perdón, pero es que no encontré otra manera, una verdadera emergencia. Lo que pasa es que ella ha cambiado tanto, que se altera muy fácilmente. Pero eso no les da pie a ustedes, perdón. No, pero es que cuando ella me dijo... ¿Qué ejemplo le estás dando a tu hermana? No, cuando ella llegó, yo hablé con ella y le dije, hija, lo que pasa es que se había vencido la factura, si no iban a venir por el coche, entonces, ¿y qué me mueve tu hermana? Después de cuánto tiempo, porque ella primero se tuvo que dar cuenta y te manda este mensaje, tú no se lo dijiste en el momento que tomaron el dinero. Sí, pero mi mamá no sabía que es también un préstamo, que sabe que yo le voy a devolver ese dinero en algún momento, si ella nos cortó también el sustento de dónde lo saco. Pero aunque sea un préstamo, eso no te da derecho a ti a tomar un dinero que no es tuyo sin decir. Es que, David, eso es una emergencia, si mi mamá se pone muy mal, porque ella... Agarras un taxi, mi reina, agarras el camión. Exactamente. Perdón, no todo el mundo tiene coche, ¿eh? Hay muchísima gente que anda en transporte público, no necesitas un coche para moverte. Sí, David, pero si yo se lo hubiera pedido, no me lo da. Me dijiste que en las esquinas andabas vendiendo... No, 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 vendiste sanitizante con el dinero que tu hermana te dio, sí. Yo te di para invertir. Eso se lo di para cuando ya estaba estudiando. ¿Por qué no dices eso? Y ahora ya no quiere ni siquiera y ahora me culpa por robarle cuando simplemente le tomé el dinero. No, no, no lo tomaste. Es que sí quiero que tengas muy claro eso. O sea, sí quiero que salgas de aquí entendiendo que no es tomar prestado. No se lo pediste, no lo consultaste con ella. Es más, después de tomarlo ni siquiera se lo dijiste. Me enteré hasta que iba yo a pagar el banquete. Si ella no se hubiese enterado, si ella no se hubiese dado cuenta de que le tomaron el dinero, tú jamás le hubieras dicho que agarraste ese dinero y tú tampoco, Rosa, que es lo peor. Pero, Gaby, ¿por qué? Cuando nosotros tenemos el dinero, ella tenía la libertad también de ir a tomar y nunca nos estábamos cuestionando a tomar el dinero. Pero si ustedes dicen que no tienen dinero. No, cuando se tuvo el dinero para pagarle su escuela y lo que necesitaba, si ella necesitaba cualquier cosa, el dinero iba y lo podía tomar ella en el momento que ella quisiera y nunca nos cuestionábamos absolutamente nada. Es que me está sonando, Rosa, de verdad, que tú estás queriendo cobrar lo que tú has hecho como madre por ella. No, 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 no es cobrar. Simple y sencillamente es, ahora sí que apoyar ahora que nosotros necesitamos. Cuando ella necesitó, se le dio todo. Pero ahorita ya me exigen. Ahorita ya me exigen como si fuera mi obligación. No soy tu papá, Yolanda, no soy tu papá. Mariana, ¿qué tanto tiene que ver Jonathan en todo esto? Pues hasta ahorita Jonathan ha sido mi apoyo porque él comprende cómo me he sentido. Tengo aquí las responsabilidades de tantos gastos. Yo sé mis gastos, más aparte sus gastos. Y obviamente vamos a ser una pareja en donde ambos vamos a comprometernos a tener los gastos de una pareja. Pero ellas no lo entienden. Finalmente es casa dos. ¿No? Casa dos. Me voy a comprometer, entonces no entienden que voy a formar mi familia, mi patrimonio. Bueno, pero todavía no lo haces. No. Todavía estamos en planes. Están en planes, por eso están en planes. Sin embargo, a mí me preocupa un poco un audio que me trajo tu mamá. Así como vi el mensaje de WhatsApp que tú me trajiste, también tengo un audio que tu mamá me trajo y que quiero que por favor lo escuchemos en este momento. Oye Mariana, ya me di cuenta que sigues dándole dinero a tu hermana. Y la verdad ya estoy cansado, estoy harto de esta situación. Porque lo único que haces es mantenerla y es volverla más floja de lo que ya es. Ese dinero que tú le das siempre va y se lo gasta con sus amigos, se lo gasta en la fiesta, que se compra ropa, que se compra zapatos, que se compra maquillaje. No puede ser que a su edad todavía le estés dando dinero para eso. No puede ser que a su edad de verdad la estés manteniendo. Ya estoy cansado de esta situación, estoy cansado de que se aprovechen de ti y de que solamente te estén pidiendo dinero tras dinero tras dinero. Tú trabajas demasiado, pero ese dinero tiene que ser para ti. Esa niña tiene que conseguir un trabajo, tiene que ponerse a estudiar, tiene que ponerse a ser alguien en la vida. Porque lo único que está haciendo es ser una nini, una nini que ni siquiera estudia y ni siquiera trabaja. Y la verdad es que esta situación ya me tiene muy cansado. Ah, pues ya vi de dónde salió el término nini. Perdón, Mariana, también perdón. ¿Ves, Gaby? Es que su pareja habla tésimo. Jonathan tiene razón. Yo les he dado dinero y a ti especialmente te he dicho, este dinero guárdalo. ¿Pero qué haces? Fiestas con amigos, que el pedicure, que el manicure, que bolsas. Sí, pero Jonathan se mete más en lo que debería. Él no es de nuestra familia. Si tú me das ese gasto es porque también tengo ese derecho, Mariana. Tú también te divertiste, también saliste, también gozaste. De hecho, a ver, perdón. Es mi dinero. El tema de hoy es, le sobra el dinero y no lo comparte. Pero, ¿por qué tendría que compartirlo si le sobra? ¿Por qué tendría ella que pasar de compartir el dinero con su madre y con su hermana a compartir el dinero con el novio que ni siquiera es tu marido todavía, mamacita? No, no, no. Y que te anda cuestionando cosas que no estoy entendiendo. ¿Por qué? Porque también tendría por qué hacerlo. Yo quiero que vayamos a conocer a Jonathan, por favor. No es por ser diseñoso, pero Yolanda es una buena para nada. Yo no estoy de acuerdo que en vez de trabajar, solo estire la manita. Lo que le debe preocupar a Mariana es nuestra boda, no su familia. Por favor, ahora sí, Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Gaby. Como les dije, a todas estas es tu casa. Gracias. Y ahora también quiero escucharte a ti, Jonathan. Pues mira, te platico. Ya se me movió esto. Yo soy el prometido de Mariana, tenemos ya dos años de relación y la verdad es que estoy angustiado, estoy preocupado por la situación. Pues la verdad es que ella trabaja demasiado, trabaja para darle dinero a su mamá y a su hermana y la verdad es que esta situación se ha salido de control porque una cosa es el apoyo y otra cosa es el abuso de confianza que tienen sobre ella. Siempre le piden dinero y le piden dinero para cosas que a lo mejor ellas mismas podrían sustentarse y no lo hacen. Oye, pero sí, voy de acuerdo que el abuso de confianza es algo que no debemos permitir, pero así como es algo grave el abuso de confianza, es algo grave querer controlar a tu pareja. Creo que yo en ningún momento la he querido controlar. La quieres controlar. La manipulas. Le dicen que ya no hay dinero. Porque este mensaje que nosotros escuchamos, tú quieres controlar lo que hace, Mariana, cuánto les da o no. Mira, Mariana, ¿sabes qué me preocupa a mí, mamacita, de verdad? Que a ti, incluso antes de casarse, te estén viendo como la gallinita de los huevos de oro, mi reina. No, 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 yo jamás lo he visto de esa manera. No, claro que sí, tú dices tener dinero, pero te aprovechas de Mariana, de su sustento y de su ganancia que tiene. Y él tiene sus gastos, su dinero, mi dinero es mi dinero y lo sabemos, lo tenemos claramente. Mariana, ¿qué te afecta a ti en este momento? ¿En qué te afecta a ti, Jonathan, que Mariana le siga pagando la escuela a su hermana o que le siga dando a su madre? Me preocupa demasiado su salud. No, 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 no es lo que te preocupa. ¿En qué te afecta a ti? Me afecta porque es mi pareja y me afecta porque diario la veo mal, diario la veo angustiada, diario la veo preocupada, con dolores de cabeza y la verdad es que ellas ni siquiera son para preguntarle cómo está. Pero te metes en más cosas que no te interesan. Está hablando Jonathan, yo ya las escuché a ustedes, permítame, por favor. Solamente le piden dinero y nunca le preguntan cómo está. Ni siquiera saben una noticia que les teníamos que haber dado desde hace mucho y no se las podemos dar porque nunca le preguntan cómo está. No me des esa noticia todavía, no me des esa noticia todavía, aguántamela por favor ahí, porque eso lo vamos a dejar para más adelante. Ojo, familia, ojo, el triunfo es directamente proporcional al esfuerzo, al esfuerzo, reflexione, toma esto en cuenta, piénselo, con esto vamos a un corte y volvemos con esa noticia que nos viene.